El gobierno empieza a dudar de que pueda sacar adelante la amnistía. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Es que son noticias que ya están saliendo. Dice, sectores del PSOE piden centrarse los presupuestos y aparcar la amnistía. Va a ser inaplicable. Dicen directamente que abran el melón de la ley de juiciamiento criminal demuestra que ya no tienen fe la amnistía. Así resume un socialista el desánimo que cunden el gobierno. Bueno, la sensación es que por muchas vueltas que le den, la ley de amnistía podrá aprobarse, pero va a ser difícilmente aplicable. Y sectores del PSOE piden centrarse en las otras cosas que ocurren en España y ponerse a trabajar en los presupuestos generales del Estado. No hay aplicación posible de esta ley, admiten fuentes socialistas que nunca han creído en el pacto con Carlos Purdemont. Por eso salen con los cambios en la ley de juiciamiento y otras alternativas. Pues amigos, es que esto es blanco y en botella lo que estamos viendo. Pero claro, la pregunta del millón, si no hay amnistía no va a haber presupuestos. Es que Sánchez no es tonto, es verdad que se tienen que centrar en otras cosas, en los presupuestos, pero si no hay amnistía difícilmente va a haber presupuestos porque Purdemont los va a sabotear. Sí, hoy había algunas declaraciones precisamente de Junts ya adelantando lo que iban a pedir, que era ni más ni menos más dinero, porque ya sabemos lo que ellos quieren. Esto es una trama de corrupción. El secesionismo, el separatismo, el independismo es una trama de corrupción. A ellos lo único que les interesa es el dinero, llevárselo para la saca. Y bueno, ya estaba adelantando en la mañana de hoy, en los pasillos del Congreso, pues que iban a pedir más dinero en estos presupuestos. Desde luego, esta legislatura yo creo que está herida de muerte, don Jesús, por todo esto que está pasando. Creo también que hemos tardado bastante en despertar, como digo, porque esto no es nuevo, esto está pasando desde hace muchísimo. Creo que es el momento también, ya que en tanto no hablan de resetearnos, de resetearnos nosotros este sistema que no funciona, es un sistema político, que estamos en esta situación por el propio sistema electoral, por el propio sistema político que tenemos en España, que lo hace absolutamente insostenible, inviable. Sigue legislatura tras legislatura los gobernantes haciendo ese estado elefanteásico, cada vez es más insostenible, ¿verdad? Y entonces llega un momento que colapsa, ¿no? Y ahora mismo España, desde el punto de vista económico, está en quiebra técnica. Y esto es lo que ya la población se está dando cuenta, que desde aquí esto es una... Vamos directo al abismo, al precipicio, si siguen estas políticas, y es el momento realmente, a mi entender, de decir basta ya con estas políticas.